La distracción va a ser este año en FAO, que es nuestro aniversario, el 30 aniversario del Sidmex Virtual Todo. A los que van a participar, que finalmente lo van a ver en un video como si fuera verdadero, ahí en el auditorio, van a hacer tomas y tomas diferentes, virtuales, y luego se juntan en un video para la final. Esto creo que a nuestra gente le está encantando, ya no lo manifestaron. Creo que pueden promover un día en su casa para ver lo del baile, otro día para ver lo de canto, otro día para ver a las muchachas que van a verse ahí como si estuvieran en vivo, pero que va a ser virtual y que finalmente se hará también una final lo más apegada a lo cierto, pero que sea virtual.